Helene tocó tierra como huracán categoría 4 ayer a las 9 de la noche en Florida. A su paso por Georgia dejó tres muertos y hoy también ya es tormenta tropical, pero continúa debilitándose. Isabel Sánchez es una mexicana que nos cuenta cómo le fue tras el paso de este huracán en Tampa Bay, allá en Florida. Isabel, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo están viviendo ahora este viernes tras el paso del huracán. Buen día. Hola, buenos días. Saludos desde Florida en el área del Tampa. Estamos prácticamente en este momento con 4.5 millones de personas sin luz, sin electricidad, inundaciones en todos lados. La mayoría de las carreteras están cerradas, inundadas. El desastre ha sido gigante, enorme en todo el área de la Florida. Esto nada más evaluando un poco respecto a nuestros alrededores, que de hecho no podemos usar agua. Están teniendo muchos problemas con ello. Entonces están dirigiéndose hacia todos, que por favor ayudemos, porque parece que la situación está demasiado mal. Hasta ahorita, como dije, hay muchos reportes que aún no se hacen, pero sí hemos tenido devastadores pérdidas ya. Isa, las autoridades, ¿cuáles han sido las indicaciones de las autoridades hasta el momento? Es decir, no salgan de sus casas, váyanse ya al refugio. ¿Cómo lo han vivido desde ese lado? Gracias a Dios que aquí en esta área de nosotros, como ya estamos con huracanes casi cada año, hay protocolos que se utilizan, pero lo más grave que se escuchó esta vez fue que ellos pedían que las personas que decidieron no salir pusieran su nombre en su brazo con un marcador que no se borre y su fecha de nacimiento. Esto era demasiado fuerte para nuestra área. En estos momentos, ahí donde tú encuentras en esta zona, ¿ya la emergencia ha pasado o continúa todavía en alerta? Nosotros estamos en alerta, solamente va, viene, parece que el área de nosotros no está directamente con el mar ni el agua, pero sí afecta a todo lo que es nuestra área. Y las implicaciones, ¿no? También que tiene pues la falta de suministro de luz, obviamente tampoco poder salir y realizar las actividades cotidianas normalmente. ¿Cómo estás pues ahora? Pues no sé si trabajas en las escuelas, cómo operarían, etcétera. En el área de escuelas suspendieron clases desde el día miércoles, ya estaban fuera de la escuela, nos avisaron anoche que no escuela para el día de hoy. Y es que las escuelas se utilizan aquí como refugios. Entonces, de verdad, esto es algo muy bueno porque inmediatamente que pasa algo así, cierran las escuelas para poder ayudar a las personas que tengan acceso a la escuela y poder tener un refugio seguro. Sobre los trabajos y eso definitivamente sería muy difícil que alguien acepte que caminen o que manejen por estas carreteras porque no hay ningún tipo de servicio. Así que yo creo que en esta parte están todos fuera de sus trabajos. Pues Isabel, te agradecemos muchísimo que platiques con nosotros esta mañana. Esperamos que pronto a pronto, que poco a poco, perdón, se vaya restableciendo el servicio de luz. Y un abrazo muy fuerte hasta allá, Isabel. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.